Como parte de la promoción del Plan Sonora en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se reunió con empresarios de firmas mundiales como SEMPRA y Mencies Aviación. El proyecto de generación de energías renovables en Sonora ha captado la atención de empresas globales como SEMPRA, la cual tiene operaciones en Sonora. Durante su encuentro con Justin Birk, CEO Mundial de SEMPRA, empresa reconocida mundialmente por el desarrollo de infraestructura, el gobernador reafirmó el interés de seguir trabajando juntos para impulsar las energías limpias desde Sonora para beneficio de todo el mundo. La agenda también ha incluido encuentros con directivos de Mencies Aviación, para la que se abren posibilidades de centros logísticos en los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón. Estamos buscando la forma de que tengan presencia en los aeropuertos de Obregón y Guaymas. Tengo la expectativa fundada de que podremos hacer cosas muy importantes. La agenda de actividades en el Foro Económico Mundial, que se lleva a cabo en Davos, Suiza, cuenta con la participación de más de 2.800 líderes mundiales de diversos sectores para atender los principales desafíos globales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!